Vine a San Carlos invitado muy amablemente por el club argentino y por Roberto Mancilla a ver jugadores, chicos, para despuntar un poquito el vicio. Es algo que habitualmente me gusta hacer, más allá de que no es mi función específica la de la captación. Si bien depende de mí, me gusta salir y verlos personalmente a los chicos en su lugar y preseleccionarlos y ir proyectando con ellos. ¿Hoy qué categorías están viendo? He visto 2009, 2008, 2007, por ahora, y acaba de empezar la 2006. Bien, ¿cuál es la impresión que te está llevando de estos partidos amistosos que están desarrollando? Los chicos cada vez que vienen a un club de Buenos Aires se motivan muchísimo y se nota porque hay una buena concurrencia. Sí, sí, la verdad, independientemente de las individualidades, que siempre te gusta por ahí alguno por sobre otro, estoy viendo un buen nivel general de juego, se nota que en Argentina hay un buen trabajo formativo que están desarrollando y se ve, se ve en el campo. Y bueno, nada, espero que en la medida que van creciendo, supuestamente implicaría que deberían tener un poquitito más todavía de trabajo formativo, de trabajo, de entrenamiento formativo, ¿no? Para que los chicos un poco más grandecitos tengan más claro todavía lo que les han venido enseñando desde chicos, así que veremos. Espero que siga el nivel que vengo viendo hasta ahora. Bien, si bien no te dedicás a la captación, ¿qué es lo que por ahí mirás de los jugadores? ¿Qué es lo que por ahí le interesa a Defensa y Justicia, que también es un club muy particular en ese sentido? Mirá, yo siempre, o sea, vengo de una escuela, me he formado en Argentinos Juniors y he formado en Argentinos Juniors, así que a mí me gusta el jugador técnico, pero no hay un aspecto en particular que mirás, ves el todo, ¿no? Este, y... pero sí, obviamente que siempre me atrae un poquitito más el jugador técnico, ¿no? El que estoy acostumbrado a... y que trato de que en los clubes en donde estoy predomine esa clase de jugadores. Seguro. Por último, porque bueno, sabemos que... no te quiero robar tiempo, digo, pero ¿qué impresión te ha llevado del Club Atlético Argentino? Muchos clubes vienen aquí por lo que es el Argentinito, no sé si Defensa y Justicia acostumbra a venir aquí a nuestra localidad también. No, no hasta ahora, es precisamente algo que quiero hacer y que estuve hablando con Maxi, con el coordinador, para... y voy a seguir charlando ahora con algunos dirigentes o personas que están ya más sobre el tema del Argentinito, es algo que me interesaría empezar a hacer o empezar a que Defensa haga, ¿no? A partir del año próximo.